Que alegre me siento ahora, porque llegó carnaval, fiesta alegre y divertida para todos sin igual. Que viva carnaval y vamos a jugar, la fiesta de la alegría, la fiesta de carnaval. Que viva carnaval y vamos a jugar, la fiesta de la alegría, la fiesta de carnaval. Así mojaditos, así empolvaditos, así bien juntitos brindemos mi amor. Luego bailaremos de nuevo a jugar y otra cervecita para festejar. Luego bailaremos de nuevo a jugar y otra cervecita para festejar. Que lindo es carnaval, jueguito universal, la fiesta de la alegría, como ella no hay otra igual. Que lindo es carnaval, jueguito universal, la fiesta de la alegría, como ella no hay otra igual. Luego bailaremos de nuevo a jugar y otra cervecita para festejar. Luego bailaremos de nuevo a jugar y otra cervecita para festejar. Que lindo es carnaval, jueguito universal, la fiesta de la alegría, como ella no hay otra igual.